Queda fe conmigo esta noche Te invito a una copa, te cantaré canciones que dicen cosas bellas Queda fe conmigo esta noche y compartamos juntos su magia negra y millar Queda fe conmigo esta noche, hagamos una fiesta bajo la luna llena Contaremos las estrellas, a ver quien cuenta más El que gane destapa la champaña, se queda hasta mañana, ven que te voy a enseñar Es aquel lucero que brilla en el cielo, es el que concebe los tres deseos Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras, que conmigo estuvieras y dijeras sí Al buen lucero, pídele tres deseos, mientras yo te admiro y te repito Que te quiero amor, hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que pediste Y que seas feliz Saludos con mucho cariño para todos aquellos que iniciaron junto con nosotros Esto Y va por ustedes raza Es aquel lucero que brilla en el cielo, es el que concede los tres bellos deseos, amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras, que conmigo estuvieras y dijeras sí Al buen lucero, pídele tres deseos, mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que pediste Y que seas feliz ¡Pídele tres deseos que pediste Gracias.